Playa del Carmen, Quintana Roo. Pablo Montero fue detenido en Playa del Carmen por incurrir en una falta administrativa tras violar una restricción para acercarse a sus hijos. La denuncia fue realizada por la ex del cantante Carolina Bambielink, quien le tiene prohibido acercarse a sus dos hijos menores de edad en tanto no se resuelva el litigio de su divorcio. Montero llegó al domicilio donde viven su todavía esposa y sus dos hijos, sin embargo, fue llevado a las oficinas de la Dirección General de Policía y Tránsito de Solidaridad. El cantante permaneció con el juez durante una hora hasta que le pagaron la multa de la cual se desconoce el monto y minutos después quedó en libertad. Esta nota incluye información de Zocalo Temas Let's Bloca de Es.